La delegación oaxaqueña de atletas se encuentra lista para hacer presencia en el 34º Maratón Internacional de la Ciudad de México, donde se espera la participación de aproximadamente 350 corredores del estado, entre atletas de distintos clubes, así como oaxaqueños que radican en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, más de una decena de corredores acompañaron a Rodolfo Rivas Montes, promotor deportivo, que durante una década se ha encargado de la Organización para la Salida a México. Será este viernes por la noche, cuando la delegación oaxaqueña parta con destino a la capital del país, alistándose para que el domingo 28 de agosto, en punto de las 6.45 horas, arranquen en el recorrido. La salida será en el Hemiciclo a Juárez, y la meta estará ubicada en el Estadio Olímpico Universitario. Esta competencia contará con la participación de alrededor de 35.000 corredores, de más de 60 países de todo el mundo. Por su parte, Rafael Vázquez Fierro, quien estuviera en la pasada edición, dijo que buscará estar dentro de los tiempos que le otorguen el pase al próximo Maratón de Boston. Vázquez Fierro agregó que el tiempo necesario será de 2 horas 35 minutos a 2 horas 45. Otro de los que dirá presente es Rosalino Meneses, quien en el 2015 consiguiera el primer lugar en la categoría juvenil. En la rama femenil, Luisa Peña y Raquel Reyes serán de las mujeres oaxaqueñas que busquen dejar el nombre del Estado en lo más alto. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.